Mucho trabajo como siempre en la Asociación de Agentes de Propaganda Médica de Corrientes. Esta es una de las actividades que compartimos con ustedes. Estas imágenes ubican a la teleaudiencia en el Jardín de Infantes Nucleado número 51, correspondiente a la Escuela número 251 del paraje Costa Paraná, ubicada en la localidad de Santa Ana, departamento de San Cosme, en oportunidad del acto de donación de una bandera de ceremonias que realizó el Colegio de Profesionales Visitadores Médicos de Corrientes y el Jardín Los Valijitas. En la oportunidad, los visitantes fueron recibidos por la directora del GIM, Violeta Deniz, y la titular del establecimiento educativo, Mercedes Viana, que recibieron además pelotas de fútbol y volei destinadas a los alumnos del nivel primario. La actividad se concretó en el marco de los festejos por el Día de la Bandera, en un acto muy emotivo que contó con la presencia de directivos, docentes y alumnos de establecimientos vecinos, en los que no faltó el patriotismo puesto de manifiesto en el himno, las palabras alusivas y la promesa de lealtad a la bandera. Cabe consignar que el Colegio de Visitadores Médicos, ente regulador de la profesión en la provincia, inicia con esta actividad un plan de extensión a la sociedad junto al Jardín de Infantes Los Valijitas, cuya propuesta educativa está basada en valores, a lo que se suma un alto nivel de profesionalismo y compromiso con la comunidad.